A ver si este mapa no sale mejor chicos De momento estoy haciendo así No sé si este mapa lo del juego más gente O nos ponen mapas únicos a cada jugador O jugar Esto es para pros Igual y se puede Creo que si se puede Si es injugable Lo borro y ya está La última vez O sea la última ya Bueno eh Vale vamos a verlo un pelín más cerca Vamos a jugar ahora a ver que tal Bueno en verdad me gusta crear mapas eh Y este es muy extremo Vale vamos a ver que tal Quiero hacer una prueba Algo que nadie ha hecho Gua esto esto no lo